El LAPT Muchas gracias Reinaldo Si, ayer tuve la suerte de ganar el Second Chance Fue un torneo bastante largo Que duró hasta las 4 de la mañana Pero muy contento porque estaba bastante frustrado Con como terminó el Mundial Con como terminó el evento principal Acá en Punta del Este Un buen triunfo ¿Cómo llegar tan lejos en el Mundial? Creo que es un juego de resistencia Definitivamente podés tomar Diferentes estrategias para llegar Podés jugar agresivo, suelto Pero lo que tenés que hacer Si o si al final es terminar siempre siendo sólido Necesitas tomar demasiadas decisiones Nosotros estuvimos jugando durante 5 días 12 horas cada día Y básicamente una mala decisión te deja fuera de carrera Pero hay que jugar Y estar preparado Física y mentalmente ¿Qué pensás de la primera temporada del LAPT? ¿Y qué esperas para la segunda? Bueno, a mí me parece que hay muchísimas cosas para mejorar Pero definitivamente fue un éxito San José estuvo muchísimo mejor organizado Acá obviamente Esto es todo nuevo La organización no fue excelente Pero el torneo salió Tuvo mucho éxito en sí Y a la gente le gustó Y parece que esto va para Río Muy para Río Te voy a preguntar una cosa que vi en Río Vos llegaste con Julien El ganador del LAPT en Río Y fueron muy amigos De hecho vos le dijiste a Julien que fueran a Río Bueno, el tema de Julien Se lo resumo muy simple Él era amigo mío hace mucho tiempo Porque quedó dos meses en mi casa y por eso lo llega a Río de Janeiro Julien es un excelente jugador de internet Lo importante es siempre tener parámetros o jugadores buenos al lado tuyo Que te enseñen y te digan cosas Yo soy muy amigo de muchos pros en internet Y obviamente jugar todos los días en vivo Con jugadores como Leo Fernández José Juan José Pérez Verónica Mucha gente en Argentina Que juega muy bien Te mejora el juego ¿Se dan las condiciones ideales para mejorar el juego en Argentina? El póker en Argentina Vamos a ser sinceros Argentina es un país pobre El 50% de la población es pobre A cualquier persona en Argentina Que se le da la posibilidad de poder ganar dinero jugando al póker De una manera poco convencional Pero con mucho más rédito a corto plazo A quien no le interesa Eso llega a lo sabido de la gente La gente lo ve Se ve en un torneo Se ve en la televisión Se lee en las revistas A la gente le interesa Eso es una forma de atraer nuevos jugadores Y obviamente la clase alta juega porque le gusta gozar